Hoy sigo yo pensando si hicimos lo correcto Tú y yo, yo sigo aquí muriéndome y no sé qué hizo falta Si en las fotos me parecía ver soleamos ser felices Y si acaso ya no te vuelvo a ver Gracias por cada viernes junto a ti Hoy solo eres una extraña con todos mis secretos Hoy solo eres un fantasma el gemido en mi sala Ah, oh, 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 oh Tengo un buen viernes trece Ah, oh, 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 oh Yo aquí te espero siempre, siempre Hay veces que sonrío y hay veces que finjo hacerlo Yo sigo aquí temiendo que retumen en mi casa Todas las cosas que contigo no haré Los parques y el ghost challenge y me enfada No te veré crecer y no habrá nuevas fotos junto a ti Hoy solo eres una extraña con todos mis secretos Hoy solo eres un fantasma engemido en mi sala Ten un buen viernes trece Yo aquí te espero siempre, siempre Hoy solo eres una extraña Me agüito si me acuerdo Hoy solo eres el fantasma que reía en mi cama Ten un buen viernes trece Yo aquí te espero Yo sigo aquí queriéndote Yo sigo aquí te espero siempre Yo sigo aquí te espero